Vamos a preparar un delicioso pastel de atún frío con pan de molde y mayonesa que te encantará Es una receta súper fácil, perfecta para esos días de calor cuando no queremos pasar mucho tiempo en la cocina Pero queremos algo sabroso y refrescante Para hacer este pastel contamos con la ayuda de la mayonesa y barra Que no tiene ni conservantes ni gluten y es perfecta para todo tipo de platos Es la mayonesa y barra de toda la vida, proveniente de Sevilla y con un sabor casero y único Como la mayonesa que hacían nuestras madres Le da el toque a todos mis platos Y combina genial para hacer ensaladillas, huevos rellenos o pasteles salados, por ejemplo Para hacer nuestro pastel pondremos en un recipiente grande un cogollo de lechuga 12 aceitunas 10 tomates cherry 2 latas de atún escurrido 3 huevos cocidos y rallados reservando media yema para la decoración Y unas 7 cucharadas de mayonesa y barra que la cantidad es al gusto Se mezcla todo bien Y así es como queda el relleno de nuestro pastel Comenzaré a montar el pastel en este molde rectangular de 25 x 10 cm Al que le he puesto un film para que luego sea más fácil de desmoldar Empezaremos poniendo una capa de pan de molde Después la mitad del relleno Otra capa de pan de molde La otra mitad del relleno Y por último pan de molde Lo cubrimos por arriba Y dejaremos que se enfríe unas horas en el frigorífico Pasado el tiempo lo ponemos sobre un plato y le quitamos el molde Ahora lo podemos decorar a nuestro gusto En mi caso le pondré una capa de mayonesa y barra Que hará que este pastel esté aún más sabroso La yema de huevo cocido que reservamos Tiras de pimiento morrón Aceitunas Y por último un poco de lechuga Como veis de forma fácil y rápida Podemos tener un pastel de atún frío Listo para disfrutar y sorprender a todos con su presentación Así que espero que os guste porque está súper delicioso Abajo os dejo más recetas que os pueden gustar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós